Sandino, pedregoso camino de reivindicaciones, incrustado en las noches de las selvas sagradas, con detonaciones en las emboscadas. Sandino, bandolero divino de portentoso ahínco, que pasas por la cima en yesta de la gloria, montado en el fogoso corcel de la victoria, desparramando tiros de tu cuarenta y cinco. Sandino, un cóndor andino que vive sobre de un peñón, atisbando siempre de que nadie arribe a las encrespadas costa del Caribe, con naves protervas de nueva invasión. Sandino, ¿quién te llama asesino de tus propios hermanos? Los que acaso no han visto nuestra humilde heredad, bombardeados por bárbaros, con sabios aeroplanos. Cercenar en los pechos a las segovias, nuestras bellas novias, muchachas con cintas y manzanas, que un día llevamos bajo nuciales ramos, y campanas galanas en tu festividad. Como estrella en la noche que clarea el camino, así brilla Sandino, que sólo está celoso de tu gran claridad, es el rencor oculto de las almas hermiles, que ensordecía al íncrito roncar de tus cines, al grito rebelde de patria y libertad. Nacionalista, patria y libertad, Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo, y de los hombres libres, que luchan por su nación, para obtener la paz y la liberación.